Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, gracias por estar viendo este canal llamado Metal Dream, soy Marco y pues ahora sí que los invito a que se suscriban, den like, compartan, comenten, subo videos cada semana y bueno, el día de hoy voy a hablar de una banda de metal alternativo, en algún tiempo, en sus inicios, pues llegaron a ser un poco de new metal y es una banda estadounidense llamada Deftons, yo recuerdo que por ahí por el año del 99, creo que fue cuando salió su primer álbum el llamado Adrenaline, que hasta recuerdo que un amigo me lo prestó en cassette, me lo prestó todavía en cassette y hay una canción de ellos que siempre me ha gustado mucho, hay varias, pero la que más me ha gustado es la de una que se llama Seven Words Seven Words de ese álbum, es una canción que de esas épocas me recuerda muchas cosas y pues bueno, a través de los años, esta banda Deftons, pues ha ido evolucionando en esas épocas, bueno, cuando ellos se formaron, pues estaba empezando a florecer el new metal ya estaba pues el rock alternativo pegando bastante fuerte, el grunge y pues bueno, ellos tuvieron una tendencia a hacer metal alternativo, a hacer new metal que ahorita pues bueno, con su evolución, pues ya están más apegados a lo que es el metal alternativo pero bueno, yo podría decir que es una de las bandas más representativas de este género y no sé, porque nos están entregando apenas, hace unos días salió su álbum número 9 su álbum número 9, llamado OMS, es un álbum que consta de 10 canciones y tiene una duración de aproximadamente 47 minutos bueno, esta banda es, quería comentar que el vocalista, el famoso Chino Morales pues bueno, es de ascendencia mexicana y china una combinación ahí bastante extraña pero bueno, ustedes dicen que es compatriota, ¿no? ven siendo también parte aquí de los cuates mexicanos y pues bueno, ya regresando al disco, ¿qué nos deja? es un álbum, la verdad, para mi gusto digo, yo no soy muy fan del metal alternativo pero también sé apreciar cuando se hacen trabajos buenos, ¿no? este es un trabajo, la verdad, muy bueno es un trabajo que maneja un metal rock alternativo bastante por momentos depresivo por momentos voces desgarradoras como que sí, tratando de expresar dolor por momentos un poquito más armónico algunos toques de new metal muy, muy ligeros, pero los tiene y pues la verdad es que es un álbum que también tiene así como una atmósfera así como, ¿cómo os diré? como lújubre no sé, es un disco bastante es muy disfrutable muy disfrutable pero sí es como para que tú si tú estás en un en un estado de humor en un estado de ánimo perdón, en un estado de ánimo digamos que tranquilo a lo mejor un poquito hasta como triste es extraño pero es muy buen disco la verdad a mí a mí sí me agradó y bueno, de las 10 canciones quería comentar más o menos las que me llamaron la atención que comienza con la canción llamada Genesis que obviamente todas las canciones son metal alternativo o con rock pero bueno, esta de Genesis tiene un toque un toque de new metal un toque de new metal la voz del chino Morales es fuerte por momentos es un poco más suave pero cuando meten los gritos desgarradores y llenos de sentimiento bastante lo hace bastante bien tenemos el track número 2 Ceremony Ceremony es una canción yo la siento así como depresiva melódica también bastante buena muy disfrutable tenemos el track número 3 Urantia este tiene un riff de guitarra que pareciera que va a ser una canción como más pesada o más prendida pero no o sea, se escucha bien el riff y tiene pues todo el toque alternativo el track número 4 Error o Hero Error Error esta sí es como rock un rock metal tiene una velocidad media es un rock alternativo tiene una velocidad como les decía media no está tan no está tan lenta y tiene un el final de la canción se vuelve un poquitito más pesado también está bastante bastante disfrutable el track número 5 esta es una de las que más me gustó The Spell The Spell of Mathematics este es un rock con new metal y tiene una atmósfera bastante relajante de hecho tiene ahí hasta como medio medio no psicodélico pero así un poquito alucinado no sé es muy muy buena canción esa The Spell of Mathematics bastante bastante pacheca diga yo luego tenemos la de Pompeji Pompeji también este metal alternativo buena calidad tenemos el track número 7 The Link is Dead en esta canción hace unas voces desgarradoras llenas de sentimiento dolor no sé es una canción que que sí te llega la verdad es bastante llegadora es lo que tiene esta banda y bueno en mi comentario personal el Chino Morales sí transmite mucho lo que canta o sea se siente su sentimiento ¿no? bastante bueno tenemos el track número 8 Radiant City también canción alternativa metal alternativo el track número 9 Headless esta canción yo siento que es como la más oscura del disco bueno que de por sí el disco es un poco como oscuro por la atmósfera que te maneja pero esta sí es un poco más y tiene también un toque pequeño de new metal para terminar con OMS OMS es un rock rock metal alternativo pero tiene un poco más la tendencia rock buena canción para terminar el disco y pues bueno aquí serían los 10 tracks de este álbum la verdad es que es un disco yo tengo que ser muy sincero no soy del rock alternativo la verdad es que no soy seguidor de hecho la verdad es que sí a mí por momentos el rock alternativo me aburre pero bueno el metal alternativo pues tiene tiene otro tipo de variantes y yo sí te puedo decir o les puedo decir que como representantes de metal alternativo los Deftones yo creo que es de los principales y que a pesar de los años y que la evolución y todo lo que es la música siguen fieles a este estilo digo obviamente sí han bajado digamos como que los decibeles de la velocidad porque poniendo el ejemplo del primer disco Adrenaline sí tiene canciones más rápidas más pesadas pero bueno también tienen la tendencia alternativa pero bueno pues sería todo mi comentario por el día de hoy les agradezco que lleguen a este punto del video los invito a que se suscriban en like comenten compartan y pues bueno ahí se aceptan sugerencias qué es lo que se podría mejorar qué es lo que no está bien dicho qué es lo que ustedes piensan recuerden todo esto es mi opinión yo no soy dueño de la verdad hay gente que le gusta hay gente que no le gusta a mí me gustó y así podrá haber veces que a mí no me guste y a la gente sí y bueno llegar a haber choques de ideas pero es solamente mi opinión vale pues bueno muchas gracias amigos cuídense nos estamos viendo en un próximo video estamos en contacto y larga vida el metal ánimo amigos bye bye